El motor es el corazón de tu coche. Cuídalo con el mejor carburante BP, BP Ultimate. Especialmente formulado para proteger el motor contra los residuos perjudiciales, ayudando a mantenerlo siempre sano y en forma. Todos los motores presentan una gran cantidad de pérdidas por fricción. Por eso, formulamos BP Ultimate para reducir la fricción y conseguir que el motor sea más eficiente. Un motor que utilice gasolina convencional solo recibe una pequeña cantidad de lubricante en la parte superior del cilindro, donde se produce la combustión. Esto puede parecer extraño, pero es normal en la mayoría de los coches, para controlar el consumo de aceite y las emisiones. Con BP Ultimate Gasolina hemos hallado la manera de reducir la resistencia entre los segmentos del pistón y las paredes del cilindro, añadiendo reductores de fricción al carburante. Cuando BP Ultimate entra en la cámara de combustión, transporta estos componentes directamente hasta la parte superior del cilindro. Estos componentes reductores de fricción se condensan en la superficie de la pared del cilindro y crean una capa que ayuda al pistón a moverse más fácilmente. Esta capa se renueva cada vez que se introduce en el cilindro una nueva carga de mezcla de aire y carburante. Al reducirse la fricción en el motor, una parte de la energía del carburante se convierte en potencia para mover las ruedas. We wanted to prove just how good BP Ultimate Unleaded is for your bike engine, by comparing it directly with ordinary unleaded fuel. That meant using the same bike and the same engine at the same time. We took a standard BMW R1200GS and re-engineered the fuel system, to enable one of its cylinders to be fueled exclusively with BP Ultimate Unleaded, while the other was fed solely with ordinary unleaded fuel. The fuel trial was completed by an independent consultancy, with the bike being ridden for controlled distances on urban roads and motorways, whilst simultaneously running on the two different fuels. After testing was complete, a special camera called a boroscope, was installed in each of the bike's cylinders to observe the impact of the fuels on the engine. A roller installed under the rear wheel enables the engine to be driven via the bike's transmission system, allowing the intake valves on each side to be seen opening and closing, just as they do during wheel engine operation. If we use the camera to look inside the engine, even after just a few thousand kilometers, the results are dramatic. Black carbonaceous deposits are clearly evident on the engine intake valve, running on ordinary unleaded fuel. In sharp contrast, the intake valve on the BP Ultimate Unleaded side, is essentially as clean as new. BP Ultimate Unleaded has been formulated to help remove existing deposits and keep engines clean. This is possible through the special characteristics of the fuel, which includes advanced cleaning components. The outstanding cleaning properties of BP Ultimate can contribute to improvements in engine performance, such as power output, acceleration, fuel economy, and reduced exhaust emissions. BP Ultimate. Clean engines work better. BP Ultimate冬 y empeora la calidad de la pulverización al inyectar carburante en el motor. Aquí verás dos inyectores diésel en funcionamiento. Un inyector limpio produce un patrón de pulverización óptimo del carburante, pero mira los efectos de un inyector sucio en la pulverización. La calidad de la pulverización del carburante es vital para la combustión. Con el fin de que este arda de forma progresiva y completa, BP Ultimate Diesel está formulado para eliminar los depósitos existentes en los inyectores y ayudar a mantenerlos limpios. Con un patrón de pulverización óptimo, el carburante arde de forma más progresiva y eficiente y un motor eficiente consume menos carburante. Este es el Formondeo Split de BP Ultimate, un coche rediseñado única y exclusivamente para mostrar las ventajas de este carburante. Fijaos en lo que tenemos en el maletero, dos depósitos de carburante completamente separados. Uno de ellos contiene un carburante convencional y el otro BP Ultimate. Y lo más interesante está en la parte delantera del coche. Bajo el capó tenemos un potente motor V6 de 220 caballos que hemos modificado para que tres de sus seis cilindros estén alimentados por un carburante convencional y los otros tres con BP Ultimate. Y esto es una microcámara endoscópica con la que podemos adentrarnos en el interior del motor para comprobar cuál es su estado. Después de tan solo 20.900 kilómetros, esta válvula está rodeada de restos sólidos que deterioran el motor, obturan la entrada de carburante y hacen que el proceso de combustión sea decidido. Esto es un mal aprovechamiento del carburante, pero si observamos la parte del motor que ha utilizado BP Ultimate, la imagen que podemos ver es radicalmente diferente. Este es el secreto que nos ha llevado a ganar el récord Guinness al mejor consumo de un vehículo diésel. BP Ultimate es un carburante capaz de recuperar la limpieza incluso de un motor usado. Pero, ¿qué significa un motor limpio? Un motor limpio es un motor que funciona mejor. Menos gastos de mantenimiento, menos visitas al taller y un alargamiento de su vida útil. Y como el proceso de combustión es mejorado, logramos hacer muchos más kilómetros por depósito. Además obtenemos un importante aumento en el rendimiento del motor. BP Ultimate es el derivado del petróleo más limpio que existe tanto con el motor como con el medio ambiente. Calculamos que si en España todos los vehículos utilizasen BP Ultimate, se reduciría la contaminación como si hubieran dejado de circular más de 3 millones y medio de vehículos. Un motor limpio funciona mejor. BP Ultimate. Más rendimiento, menos contaminación. para un motor que se han planteado sobre el números. 1. Machír el sello que se han planteado antes deία de hacer. 2. CC 가운데. 1. Inappropriado, porque tú no puedes soffocar, soffocar, soffocar. A volte a correr, mistrificare, o así que cance de ser por ti. A volte a correr, apandolar, o así que cance de ser por ti. A volte a correr, apandolar, o así que cance de ser por ti.